...más a la OITEO, no sé si será español o... Vamos a proceder a la lectura de los comunicados en los dos idiomas, en inglés y en español. ¿Puedo empezar a leer ambos en ambos idiomas? Sí, ¿por qué quieres empezar en español? Sí. El ministro español de Asuntos Exteriores. El señor Oreja Aguirre y el secretario de Estado británico para Asuntos Exteriores y de la Commonwealth, doctor Owen, celebraron una nueva reunión en París el 15 de marzo para tratar de Gibraltar. El ministro principal de Gibraltar, Sir Joseph Hassan, y el jefe de la oposición gibraltareña, señor Maurice Iberras, asistieron formando parte de la delegación británica. Se acordó continuar las reuniones periódicas para discutir sobre la cuestión de Gibraltar. Examinaron la posible creación de grupos de trabajo mixtos para analizar diversas materias y esperan poder anunciar los detalles próximamente. El ministro español de Asuntos Exteriores, doctor Owen, y el ministro español de Asuntos Exteriores, doctor Owen, y el ministro español de Asuntos Exteriores, señor Eureka, asuntos Exteriores, a estudiar a number of fields y esperan a anunciar detalles en due course. They further agreed that there should be discussions about the future evolution of relations between the United Kingdom and Spain with regard to Gibraltar. The next meeting will take place before the end of the summer. So I very strongly welcome the meeting and I look forward to the next one. I'd only say if people want to know what sort of fields we're looking at, we're not going to elaborate all of the fields. We want to, before we can make any definite decisions about this, we need to discuss it further. But we've, for example, been discussing things like telecommunications, maritime communications, social security. But there are many other areas that we also touched on. A mí me complace, en esta reunión estamos mirando más hacia el futuro. Se ha acordado la creación, el estudio, la creación de unos grupos de trabajo en los que van a contemplarse distintas áreas posibles de cooperación y, concretamente, entre otras estas tres específicamente mencionadas, que es el área de las comunicaciones telefónicas, el área de la cooperación en las comunicaciones marítimas y también el área de las pensiones y seguridad social a los antiguos trabajadores españoles. ...examined the possible setting up of joint working parties to study a number of fields and would hope to announce details in due course. Señor, what, uh, the restrictions at the moment that are in existence, is there any possibility that the outer service... These measures, one of them, was one related with communications, with telephone communications, and this was lifted on the 23rd of December. Uh, the situation today is that the position is still the same, open on the 23rd of December. I'm not in condition today to answer if it is a definite, uh, lifting or not. And the theory? Uh, we understand that one of the questions that might be, uh, studied by these, uh, groups is the question of the maritime communications. But it's a matter to that group and afterwards, of course, to, to the meeting, to the next meeting, where it might be considered. What, uh, uh, the Gracias por ver el video.